Sé que a ti hay una cosa que te pone nervioso históricamente, odias las pantallas curvas en los teléfonos tope de gama Pues el fabricante coreano Samsung en su próximo modelo Ultra la va a poner plana Y José, aquí hay truco Porque se han filtrado que va a haber nueva tecnología de brillo en sus dispositivos, aumentando hasta un 40% Pero claro, esto tiene sus consecuencias, se acabó la pantalla curva Sí, y es que pasamos de 1700 nits, que estaba muy bien, a casi 2500 nits Y para ello tienen que prescindir de la tecnología curva Y yo sé que a muchos de vosotros os va a poner muy contentos, porque hace no mucho Hicimos una encuesta y ganó por goleada, que os gustaban mucho más, los teléfonos con pantalla plana Pero claro, aquí hay que aclarar un poquito que no va a ser el brillo total al máximo todo el rato en nuestras pantallas Sino que tiene que ver mucho con el HDR Sitaciones muy concretas, exteriores, reproducción de contenido HDR y no de forma sostenida, sino en momentos puntuales Pero a mí la curvita, sinceramente, me da un poquito de pena perder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!